Compatriotas, les habla Carlos Barberi Se inicia un censo poblacional e irán a su casa para obtener datos tan peligrosos como su dirección el nombre completo y fecha de nacimiento de toda su familia y cuántas piezas tiene su casa Más parece un empadronamiento que un censo y curiosamente con muchas preguntas interesadas en conocer las necesidades de los inmigrantes ¿En verdad cree usted que esta información va a ser bien utilizada por un presidente que nos tiene cansados de engaños y mentiras que nos ha demostrado tantas veces que no quiere a Chile? Yo no le creo Y por ello me declaro en rebeldía contra este gobierno y hago un llamado a todos los compatriotas a la desobediencia civil a que le cierren las puertas de su casa este censo malintencionado Chile está en grave peligro compatriotas Así que sean valientes, muestren su poder soberano cuiden su libertad, su identidad y su privacidad Este país de los chilenos, no de los inmigrantes ilegales ni de las Naciones Unidas, ni menos de los comunistas ¡Viva Chile!